No, no, con autobierno sin eso. No, yo creo que fue una situación mal interpretada, pero no, por supuesto que no, el Estado tiene el control de los centros. Sin embargo, hay incidentes que no los podemos pasar, son problemas antagónicos de personas que no pertenecen a grupos contrarios y en ocasiones se dan estos incidentes lamentables, graves, que lamentamos nosotros mismos como penitenciaristas, como personas, como funcionarios, por supuesto. Sí, una persona que tenía problemas, él ingresó en octubre, a finales de octubre, tenía problemas psiquiátricos, estaba bajo tratamiento y constantemente él incluso se autoagredía, tenía problemas graves ahí en su persona. Él por robo de vehículos es su cuarto ingreso al penal de Gómez Palacio, era su cuarto ingreso, incluso tenía agresiones en contra de la familia, en contra del resto, y él tenía su tratamiento incluso aislado del resto de la población, especialmente por ese problema.